Desde la delicia de San Roque Te saluda, Edadito Junior, gerente y propietario ¡Epa! Y los San Juanes, familia, aquí vemos caldo ¡Vámonos más! ¡Epa! ¡Escúchalo, Germacito Jito! ¡En la famo que alíjate un poquito! ¡En la voz! ¡Y los hermanitos de la torre! ¡Escúchalo, Ponchito! ¡En San Roque, caramba! ¡Escúchalo, Ponchito! ¡Gamirlo Baira! ¡La familia con Boba Mureta! ¡Oye, me carnitos! Para todos los medios de comunicación, gracias por su apoyo Así nomás Hoy el venercito Hidalgo y toda su familia, goce, baile Ahí sí que me baile carajo Ay